Buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia, a ver si la voz me lo permite. Bien, pues me acompañan en la comparecencia la concejana de fiesta, Lorena Pedro, también Isabel Villena, la presidenta de la Junta del Defalles, también José Alberto, que es recientemente conocido, porque también hicieron el vídeo de fiestas mayores, y bueno, son de la productura de todo un show, y bueno, en este caso es para presentarles el vídeo promocional de las fiestas de Fallas, que una vez finalizaron esta fiesta mayor, pues era que tocaba el vídeo de su presentación para que les le demos difusión durante todos estos días, y que, bueno, pues un año importante como es el momento aniversario de las Fallas. Es verdad que el vídeo pues refleja todos los sentimientos, todas las actitudes, todas las emociones que se comparten en una fiesta tan importante para Elda, como son las Fallas, y que invitan a los visitantes a venir, ¿no? Yo también pues, hago extensiva hoy esa invitación al pueblo de Elda para que disfrute de esta fiesta de Fallas, esta fiesta de temporada del 90 aniversario, y que bueno, pues también es un momento de, pues del encuentro, de participar también con nuestros vecinos, y también de muchísimos eldenses que a lo largo de estos momentos de historias, desde historia, en algún momento determinado han podido participar de las Fallas, o cuando eran más pequeños, o cuando lo hacían en distritos o barrios, que ahora pues ya no se plantan esos monumentos, pero que a su capacidad pueden llegar esos recuerdos, y yo les invito a este año que tanto la Junta Central de Fallas como el Ayuntamiento hemos trabajado intensivamente para poner en valor ese independiente aniversario con alguna novedad que va a haber, pues en toda la ofrenda, no, y también por ejemplo, en cuanto a ese acto que se está preparando para el 5 de octubre, con la venida Elda de todas las Fallas de los mayores de la comunidad valenciana, pues bueno, con ese plus, ¿no?, de aniversario y de recuerdo a los que en su día participaron, que al enojo, hoy ya no lo hacen, pero que compartan con el colectivo fallero, con el colectivo festivo del juego de nuestra ciudad, compartan esos sentimientos, porque hemos puesto todo el cariño y todo el trabajo para que así sea, ¿no?, presidenta. Bueno, yo en primer lugar agradecer al Ayuntamiento su confianza para realizar este vídeo, y bueno, también agradecer a la Junta Central de Fallas y a las diferentes fallas de él, damos su colaboración a la hora de grabar el año pasado las fiestas, nos lo pusieron todo muy fácil, la verdad, y bueno, decir que lo que hemos querido representar era un poco, pues, la belleza que tienen estas fiestas y mostrar los diferentes sentimientos que pasan en estas fiestas tan especiales, así que, me interesa eso. A ver, Isa, presidenta. Pues yo agradecer de nuevo la colaboración del Ayuntamiento por dar esta gran oportunidad de hacer una promoción mayor si cabe de las fiestas de fallas en un año como este, donde se celebra el 9º aniversario. Bueno, tengo que decir a Alberto que ayer cuando vi el vídeo me gustó muchísimo y aparte me emocionó mucho porque tiene unos detalles muy bonitos, sobre todo, bueno, el comienzo del vídeo para mí es espectacular. Y nada, pues con esto también, como ha dicho el alcalde, hacer un llamamiento no solamente al pueblo eldense, sino a todos los ciudadanos de alrededor para que vengan a visitar y puedan celebrar con nosotros este año tan importante para la ciudad de él y para las fallas. Muchas gracias.